La juventud se va Y se va deprisa como el viento Hay que gozarla más y después vivir de su recuerdo Hay que tener valor y darse de una vez sin miedo Amor es el dolor que esconde la felicidad Los juramentos son En amor tan falsos como ciertos Tener una ilusión ¿Qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo Juguemos el albur Juventud, ayuna y nada más Hay que tener valor y darse de una vez sin miedo Amor es el dolor que esconde la felicidad Los juramentos son En amor tan falsos como ciertos Tener una ilusión Tener una ilusión ¿Qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo Juguemos el albur Juventud, ayuna y nada más La Tinajen El albur La 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 La